Estas dos mujeres fueron sorprendidas hurtando un almacén de ropa en pleno centro de la capital araucana o a tan solo pocos metros de la estación de policía. Una menor de edad que se encontraba dentro del almacén fue quien las descubrió. Yo estaba aquí parada y ellas llegaron y entraron muy desesperadas averiguando todo, todo averiguando. Y ellas llegan y me llevan para allá, para atrás, para la parte de los juguetes. Entonces yo llego y miraba para acá y miraba para allá. Entonces cuando yo veo atrás del espejo tenían un bolso grandote y ahí estaban metiendo muchos pantalones. Y yo fui y llamé a mi tía en el otro negocio para que las agarrara, porque se me han llevado seis pantalones. ¿Y ellos solo preguntaban precios? Preguntaban, pero preguntaban demasiado y yo me desesperé. Cuando me iba atrás del espejo, una le estaba metiendo a la otra un pocón de pantalones. Entonces yo llego y las quedo mirando y ellas vieron que yo me desesperé y dos se fueron corriendo. Y yo fui a llamar a mi tía. Pero entonces ella salió, yo venía acá. ¿Ella, pero ella, solo eran dos mujeres o eran dos mujeres? Tres mujeres, tres. ¿Tres mujeres? ¿Tres mujeres? La otra se fue. Y esto, bueno, y usted llama a su tía y la logran agarrar. Sí, mi tía agarró una por allá y una se escapó pero sin nada. Y mi tía agarró, fue la que tenía todos los pantalones en el bolso. Y se las llevaron para allá para la policía. Una de las trabajadoras cerca del almacén que robaron logró la presión de una de las delincuentes que participó en el hurto. Nosotros estamos en el local al lado, pero estamos todos pendientes, ¿me entiendes? Porque ya esas muchachas en esta semana habían decidido que iban a robar, porque ya andaban andando, ya andaban. Entonces la señora del lado, Rafita, estoy sentada con ella. Cuando veo a la niña que sale corriendo, mi tía salió corriendo que están robando. Entonces agarré a la señora, me la traje de allá de la zapatería y la agarré por los... Y la paré aquí, ahí la paré. Hasta que la muchacha vino, Joana, y se llevó a la muchacha con los pantalones en la mano que se los sacó del bolso. Pero nosotros la agarramos toda acá. Una de las empleadas del almacén, donde las dos mujeres habían robado, al conocer la noticia persiguió a la ladrona que llevaba en un bolso varios pantalones y así pudo atraparla y entregarla a la Policía Nacional. Yo soy una empleada más. Lo que pasa es que la chica entra a la tienda y ellas no son dos, son como cuatro o seis. Ellas ya andan desde hace tiempo molestándonos a nosotros los comerciantes acá. Entonces por eso está esa polémica que ya las estábamos, como se dice, cazándolas. ¿Ves? Entonces ya actuamos, yo las cojo enseguida, pero ella sale corriendo y se va de una. ¿Ve? Entonces ellas tienen detrás del bolso un roto grande, que de ahí ellas meten en la parte de atrás y de una les cae el producto atrás y no se les ve. Entonces, por eso nadie las había descubierto, pero entonces la chica sale corriendo y se le cae todo de atrás. Por el roto que tienen atrás. ¿Cuántos pantalones cuantos? Seis pantalones y de los más caros. ¿Y usted lo verá atraparla y la entrega a la policía? Sí, de una la entregó a la policía y allá las tienen. Y pues ahí estamos viendo a ver qué van a hacer con ellas, porque de verdad que tienen a los comerciantes azote y no es justo. ¿Y ellas tienen acento puesto de venezolanas? No, 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 realmente porque es que ni hablaron, para yo decir. O sea, allá ya no sé que si son venezolanas o colombianas, pero están allá. Y lo importante fue que ya las atraparon. Dos, pero son más. Según testigos del hecho, existe un grupo de mujeres que llegan a los almacenes a preguntar precios para poder distraer a los trabajadores y en un bolso grande aprovechan a meter las prendas de vestir y hurtan los elementos. ¡Gracias a todos!